As Me Why, cara vez del sencillo Please Please Me y composición mayoritaria de John Lennon, recrea el ambiente vocal de las bandas Motown pertenecientes a la escena estadounidense de finales de los años 50 y principios de los 60, inspirándose probablemente en la figura de Smokey Robinson y The Miracles, al que el guitarrista de la Rickenbacker Capri 325 idolatrava. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!